La mujer de 32 años relata que su drama comenzó cuando en horas de la noche regresaba a su vivienda junto con su hijo menor de edad y por esta vía estapada se dirigió al barrio Laguito. En ese momento un hombre la amenazó con un cuchillo, la obligó a apartar a su hijo y la ingresó a la zona boscosa con intención de abusar sexualmente de ella. Mientras el hombre la agredía, su hijo corrió a avisarles a vecinos y familiares solo lo que estaba ocurriendo con su progenitora. En estas imágenes que obraba el momento en que sus vecinos capturan al presunto violador y lo entregan a las autoridades. La comunidad reaccionó y se pudo lograr que este muchacho no siguiera y lograra el objetivo que era violarla. Tras ser capturado, el sujeto deberá responder por el delito de abuso sexual. La mujer afectada enfatizó que espera que hechos como este no se repitan en este sector del municipio. La víctima ha recibido la solidaridad de los líderes del barrio y espera la ayuda psicológica que le permita sobreponerse de este lamentable caso de agresión sexual.